Hablamos, querida Sara, de Viola Berrocava. El flequillo, el flequillo, el flequillo. No, 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 el flequillo no. Déjame, déjame que te vea por última vez con esa carita. No, el flequillo no, el flequillo no. Venga, usted, venga. No, el flequillo no, el flequillo no. Eh, que no, que no, que el flequillo no. Eh, que no, que el flequillo no. Eh, que no, que no, que el flequillo no. No, 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 no. No, 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 no.